Apple confirmó los rumores. Los nuevos iPhones serán develados al mundo en su keynote del 10 de septiembre, que se llevará a cabo en el Steve House Theater, ubicado en el Apple Park de Cupertino, California. En esta presentación se espera que la firma de la manzana muestre, al menos, tres nuevos equipos, conocidos informalmente como iPhone 11, sucesor del iPhone XR, iPhone 11 Pro, sucesor del iPhone XS, y iPhone 11 Pro Max, sucesor del iPhone Max. La presentación de la nueva serie de celulares tendrá lugar el día 10 de septiembre a las 10 horas, 12 horas en México. Según rumores y filtraciones, los nuevos modelos de Apple mantendrían un diseño muy similar al de sus antecesores. Donde sí se notarían las mejoras sería en la sección fotográfica, aspecto en el que han quedado relegados tras la llegada del Huawei P30 Pro y el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Así, los dos iPhone 11 Pro pasarían de tener dos cámaras, como los modelos de 2018, a tres cámaras, mientras que el iPhone 11 subiría de una cámara frontal a dos cámaras. Además de sus teléfonos móviles, la firma de Cupertino también podría presentar otros productos como la nueva generación de iPad Pro. ¡Gracias! ¡Gracias!